La situación de crisis que vivimos hoy en la Argentina tiene muy pocos precedentes. El 2001 podríamos decir, la situación económica, la parálisis económica de todos los sectores productivos, del comercio, de todos los sectores, tiene muy pocos precedentes. Esa situación es el resultado de políticas que han fallado y que han fracasado. Y lo que queremos discutir nosotros es eso. Y para adelante, Ricardo, nosotros queremos discutir para adelante. Pero vamos a hacer propuestas del Parlamento, vamos a hacer propuestas a partir de la gestión del Ejecutivo Nacional, y lo que necesitamos es una oposición responsable que acompañe esa propuesta. Porque el hambre no puede ser la especulación de ningún sector político, porque la falta de producción tampoco puede ser la especulación de ningún sector político. Pero ustedes siempre buscan la vuelta de discutir el gobierno de Cristina. Entonces, ustedes siempre buscan esa excusa. Lo que hay que hacer ahora es hacerse responsable del país que dejaron y colaborar. Y colaborar para sacar a la Argentina adelante. Eso es lo que necesitamos y eso es lo que vino a hacer Alberto. Y lo que planteó Alberto en el Congreso. Ustedes no han tenido esa actitud en el Parlamento. No, nosotros sí tuvimos. Y no es la actitud de colaboración que cambiamos dijo que iba a tener.